Este hotel boutique ocupa un edificio del siglo XB Chica y en el centro histórico de Pelourino. Se encuentra rodeado de lugares de interés y restaurantes y ofrece conexión wifi gratuita. El desayuno se sirve en las habitaciones a gusto de los huéspedes. Las habitaciones están decoradas con obras de arte y muebles elegantes en honor a la cultura local y a la tradición afrobaiana del candomblé. Disponen de televisión LCD, por cable, minibar y baño privado. El pousada solar 2 de UC se encuentra a poca distancia a pie del elevador La Cerda, de la iglesia de Sao Francisco y de una zona de bancos y restaurantes. En las inmediaciones también hay terminales marítimas y paradas de taxis y autobuses. El Aeropuerto Internacional Deputado Luis Eduardo Magaláes se encuentra a 30 kilómetros y se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto. El personal del Solar 2 de UC facilitará a los huéspedes información sobre la zona y sobre visitas turísticas. El estadio Fontenova está a 1,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.